rompetelo, rompetelo por qué hasta después de dos horas entiendes mi chiste qué chiste qué chiste one for all one for all one for all the badest entonces quieren nasus qué le hace counter a nasus no sé yo siempre baneo diana pero no le hace counter a diana bueno no pero yo baneo diana alguien banea a yumi por favor ah bueno más bien super super castroso qué guanea a yumi no sé nada vale botemos nasus entonces nasus quieren vamos con nasus y cómo se lo quieren llevar leo se va tan que yo me voy a p y tú se lo llevas como quieras a ver si quieres yo me lo llevo como quiero pues ya te la eh eh crítico no me lo voy a llegar letalidad la más ayer sabes si letalidad no le sirve tanto verdad ay mames uy no mames uy sí mamala jajk y si normal es dependiendo al match up qué que le regalan con el Encima el punto se cerró encima mío ¡Me muero! Que skin fea macho Entonces dije, bueno, vamos todos con la misma skin Pero de repente entro y dije, what? Tengo el bot de la skin puesto No sé por qué me sale el circulito de la... De la... ¿De la hitbox? Bueno, de la hitbox no, de la marca del personaje Porque la hitbox es otra cosa ¡Eh, o mueve el culo! Se nos está muriendo el medio, vamos No 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 Bien, con la humedadiza luego Y te quedas el dinero Tontito Vale Jeje No 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 Este tiene maestría, ¿quién es? Vale No 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 Si Hay que coordinar sin matar a alguien a la distancia, ¿eh? No es lo mismo Bueno Yo creo que o llevo quemadura o algo por el estilo porque tengo el volumen muy alto del LOL Yo también, ayer los escuchaba super bajito y hoy los escucho Espérate en Tico, espérate en Tico, me voy a ver debajo de los 3 para ver cómo va el pessoal A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, se pone que ya está funcionando A ver si ustedes qué opinan, chicos Vale, me llegó la notificación de que estás en... Pero mi computador está petando, eh No quiero que pueda jugar, no Mira, mi computador petó cuando intenté cambiar el LOL Intenté cambiar a la ventana del LOL y petó Petó La leyenda del maestro del aire Le peto, le peto Ya se pongo Ya se pongo que me Demasiado Demasiada grafica ¿Por qué se está armando AD? ¿Quién es el idiota? No Me imagino que estará haciendo Vinso ¿Quién es el malo que a veces? Le estoy viendo A parte de yo Johnny Johnny ¿Qué? ¿Qué? Estás viendo tu directo Cualquier cosa te aviso Compañera Compañera ¿Quién tiene? 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 ¿Uno más? No, que me encanta ¿Le hago flash? ¿Algo? ¿Lo que sea? ¿Ni hice con flash? ¿Ya ves? ¿Ni hice con flash? ¿Por eso no puedo? Lo siento Se me cerró toda la salón Yo no sé que tengo que quema... ¿Cómo? Bueno, se me quedó pichuga el LOL Se le quedó pichuga No puedo jugar LOL con el programa del personaje abierto, ¿eh? No puedo Literalmente no puedo, peta, peta ¿Qué es el programa del personaje? Tiene un personaje, un programa, y eso Un personaje, esos personajes de que se mueven Exacto, estos aletas son pesados, ¿no? Pesadísimos, pero aún así por eso se mueren, ¿sabes? Joder, o sea, no saben hacerse ni el puto combo, pero están todo el rojo pegando abajo, ¿sabes? No 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 es el único soporte Comillas, comillas, al que no le tengo... Como me crea ¿Se mataron? No Arriba ya casi tiramos No No Entonces, ¿se mataron? No 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 Toma Francoreado, macho Le marcan como copyright, ¿a qué? No, no, ya se te cayó el internet Ah, por cierto, Jesús, estamos en grabación ¿Jesús? 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 ¡Jesús! ¡Jesús! Sí, cuando me di cuenta no tenía internet ¡Que viva la Biblia, Jesús! ¿Cómo lo llevan abajo? Bien, nosotros ya tiramos torre No sé por qué, hay un Alistar JG Se murió ¡Se murió! Creo que Alistar no puede contra Lux No sé por qué, hay un Alistar JG 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 Encima, estos tipos están constantemente recibiendo daño en el medio, porque... La Lux, la otra Lux va con DPS, y yo que voy con... que pesado me acabo de sacar con que ahora con el chiste me acabo de sacar con que ahora mi pampas hay uno que va a daño hay uno que va a daño me pampas el de top que va con barrera que asco que va mi pampas se me pegó mucho esa cosa como que van 4 daño a mi me tocó este recién barra baja leaje barra baja p mucho texto ahora me estás imitando leo no me estás imitando la mouse vete a cagar what the fuck que paso vaquita que paso vaquita ahí se escucha no puede desordenar esta no puede desordenar esta vale ahhh ay no alejate vaca estúpida me están haciendo bullying me está haciendo bullying una vaca wey no nadie vio eso vale nadie vio eso no macho soy demasiado soporte me tengo que guardar una habilidad para matar al final Nosotros tenemos demasiado daño, ¿eh? Y en mid, ¿qué está pasando? Esta canción es hermosa, ¿eh? ¡Pazuzu! ¿Y si vamos hasta mid, Leo? Que la gente como que está boba hoy Y se va a tirar A ver Yo sé que va a llegar un momento en el que las vaquitas ya no nos van a aguantar nada O si hay uno que va a tanque va a aguantar Porque con la ulti aguanta Uy, ¿quién va a daño? Leo quiteando a una vaca con Luke Nunca pensé ser eso en la vida, ¿eh? Leo quiteando a una vaca con Luke ¡Ay, P! ¡Alp! Ah, bueno, gracias Me salvó, me salvó una vaca, güey ¿Qué? Yo sin mana Es un centro que queda el centro que te salve una vaca En plan guay, ¿no? ¡Corre, Luz! ¡Corre! Encima, es tan rara esta skin No parece que tuviese pechos, parece que tuviese dos montañas ahí en medio Por fin Ah, por fin una killdick de la madre Atrás, chicos, atrás, atrás Atrás ¿La mata? No, la mata Chicos, hay una gaza, eh No se va a quedar un tic ¿Cuántos segundos fueron esos? No, wey Pobrecito Pobrecito Si quieres ser con la atención, eh Otro más Pobre gente Si nos hacemos dragoncito A ver si, a ver si, a ver si Es en plan No, 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 no No, 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 no No, 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 no Uy, que mal que le sale Es muy difícil meter el combo con Alistar macho, pero yo veo unos tipos Que en plan dicen No Si, normal No Let's go Everybody Aparentemente ganaron la luz Esto es Espera, espera, espera No tienen ese sentimiento Como de que algo muy malo va a pasar No tienen ese sentimiento Que algo muy malo está por ocurrir No Oh bueno Bueno Lo hice mierda eh Cuando tengamos la ulti a nivel 3 Solo ultis macho No, no No, no, no Han Pobre Pobre tipo ¿Qué? Estuve quiterando, eh, o sea Ah, mira Que toro... Ahí está Ya pegando básicos, eh Están duros, pero... No, no, están duros Están duros, pero están duras Pero mira, wey, ¿qué les pasa conmigo? What? ¿Vamos tiramos las cubas por acá, a ver? Ay, perro Ah, uy ¡Otro más! ¿Pero qué les pasa, wey? No, eh, 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 eh Tírala, tírala, tírala No, qué asco, güey. Y lo matan. Una luz coge, una lista, y los matan. Los matan. Eh, el otro día estaba viendo una partida de ajedrez editada con fondos de anime y voces. Está bien, la compartió Erickon. Está muy bueno. Ah, yo grabé también en otra página. Flash, un adicto, adiós. Che, lo de Flash, E, Q, como que todos, ¿no? Ese sí no se les va. Vamos aquí. Vamos, que con cuatro nos lo hacemos. ¡Elma! No, elma, elma. No, elma, elma. ¡Todo el M, es hasta el meme! ¡Pero pégale, tú! ¡No, eh, eh, eh! ¡Ey, Johnny! ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Pero pégale al varón! ¡Johnny! Johnny Le corto el back Pensé que lo iba a estuñar Johnny Johnny No le puedo cortar el back Ese flash lo vas a alimentar Che, se me está muriendo Se me está muriendo Y yo tampoco Gasta la CR Leo, gasta la CR Ayuda, ¿qué? Ayuda Que estamos chiquitas Güey Güey Que la madre Eh, eh Que Drey, el ojo Mijo, ¿qué? Está así Drey Pensé que iba a agarrarlo Con el wey del TP ¿Qué onda con el wey del TP? Se metió en todo el ujo Que grande, bro Que cuando dices Me se me volvieron a la mente El nombre de Windy Reg Diciendo así grande Ay, que vienen cinco vacas Ay, que me quieren punar Lo maté con el Ignite Lo maté con el Ignite Lo maté con el Ignite En lugar de empujarte la vaca hacia el duro Y estuñarte Te tira Q y te empuja Claro Pero cariño Se mató a Luffy Se mató a Luffy Vamos, la mano, la penta Que penta Que penta Ah, que maté cuatro Dale, penta, hijo mío ¿Penta? No Me siento baiteado, wey Me siento baiteado y sucio Lo matéado y sucio Quité la penta, Leo Le quité la penta Que joder No puedo hacer el trim de LOL Porque Ah, de pronto Si le bajo los gráficos al LOL No No No